Ofrece otro grupo de extranjeros asistir a un Congreso Internacional de Educación Ambiental en este próximo marzo y donde se encuentran involucrados universidades de la región, preparatorias, iniciativa privada y la Dirección de Turismo Municipal. El ingeniero en alimentos procedente de Argentina, Francisco Iocardi, del Grupo GREN, ofreció conferencias, talleres dirigidos a los jóvenes de la región y cuyo objetivo es evitar la contaminación ambiental, aprendiendo a reciclar y a generar un impacto positivo en el entorno, dijo. El objetivo principal del Congreso es poder capacitar a los jóvenes con herramientas que puedan empezar a implementar en su día a día para empezar a disminuir la contaminación del medio ambiente, para empezar a generar lo que decimos un impacto positivo en el medio ambiente. Ese es un poco el objetivo principal del Congreso, lo estamos difundiendo en 12 universidades y 5 preparatorias entre Playa Cancún y Cozumel. Aunque no definió a ciencia cierta cuáles serían las herramientas que habrán de cambiar la mentalidad de los jóvenes, ni tampoco dejó en claro en qué consistirán las conferencias que habrán de hacer ese cambio en el comportamiento ambiental de los jóvenes mexicanos que asistan. Este otro grupo de jóvenes extranjeros, apoyados a la vez por la Dirección de Turismo Municipal, están siendo respaldados también por la iniciativa privada que está involucrada en la explotación al medio ambiente de la región.